La Unidad de Nuestros Padres y Hermanos de Libertad y de Justicia. Todos estamos de fiesta y nos sentimos muy felices y contentos de haber sido designados como Escuela Sede para realizar la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2007-2008. Nos fortalece su presencia y nos anima a redoblar esfuerzos para cumplir con nuestro contrato moral de formar generaciones de alumnos deseosos de trascender en su vida, y que esta escuela lleva a cabo desde 1947 en el Torno Mazotino y desde 1985 en el Vespertino. Quiero finalmente pedirles a los niños y a los jóvenes que el día de hoy se encuentran aquí con nosotros, niños de preescolar, de primaria y de secundaria, pedirles que se sigan superando, que sigan atendiendo las indicaciones de las maestras y de sus maestros, pedirles que sigan obedeciendo a sus padres de familia, porque seguramente los maestros y los padres de familia quieren lo mejor para ustedes. Y a mis compañeros maestros y maestros, pedirles nuevamente, refrendar el compromiso que tenemos con la educación, porque seguramente con el apoyo también de los padres de familia, de la autoridad estatal, de la autoridad municipal, de las dirigencias sindicales y de todos los funcionarios que colaboramos en la Secretaría de Educación, juntos en un solo equipo, vamos a lograr que Colima siga siendo un referente en la calidad educativa. ¡Feliz! Los alumnos y alumnos que pudimos ser de la escuela secundaria número 3, Manuel Murguer Anildo, alumno de Patino, les expresa la gran satisfacción que sentimos por contar con su presencia en esta fecha tan importante como este inicio del ciclo escolar 2007-2008, en el que enfrentaremos nuevos rasgos y estamos conscientes que el esfuerzo y la dedicación son la fórmula adecuada para lograr nuestras metas, que nos permitirá llegar a cumplir con nuestros sueños de convertirnos en técnicos o profesionistas exitosos, para orgullo de nuestros padres que verán coordinados sus esfuerzos que diariamente se realizan para que nosotros nos superemos. Señor Gobernador, gracias por honrarnos con su presencia en este... Nosotros como padres de familia sabemos y conocemos, porque a veces es muy difícil por parte de nuestras autoridades, de los tres niveles de gobierno, dar respuesta puntual a todas las necesidades. Sin embargo, debemos reconocer que es este gobierno un gobierno amigo de las escuelas, un gobierno amigo de aquellas sociedades de padres de familia que quieren trabajar hombro con hombro con nuestras autoridades. Por esta razón nosotros nos dimos a la tarea de hacer una petición hace unos meses, señor licenciado de la oficina allá en el Palacio de Gobierno, donde requeríamos el apoyo especialmente de pintura. Nosotros queríamos transformar esta escuela. Queríamos que dejara ser una escuela de segunda para que fuera una escuela de primera, como se lo realmente se lo merece. Esta es una escuela grande, y no grande por los años que lleva, sino grande porque de aquí han salido hombres y mujeres valiosos para nuestro municipio, y queremos que sigan saliendo. Muy bien, muchas gracias a todos.